Se perdona todo menos la ingratitud y por eso necesito empezar agradeciendo a todos los integrantes de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, a los coordinadores parlamentarios, a todos los que suscribieron esta iniciativa porque permite visibilizar un tema fundamental de discriminación, pero sobre todo con una nueva visión, la visión de la inclusión en base a los derechos humanos, no como dádivas, no como un gesto misericordioso, sino como el reconocimiento pleno a los derechos de las personas. Por eso en este agradecimiento me siento orgulloso que esta Cámara haya aprobado esta iniciativa. En la figura de don Gilberto Rincón Gallardo, que como ya hablaron aquí fue un gran luchador social, uno de los temas que sobresale es que dicen que es el mexicano que más veces ha estado en la cárcel, por ser precisamente un gran luchador y defender sus ideas. Fundó hasta su partido político y aspiró a ser presidente de la República. Cuando no lo logró, con Vicente Fox se sumó a esta agenda y logró esta iniciativa que primero fue a partir de un Consejo Ciudadano, la ley para prevenir y erradicar la discriminación que acabó formándola con la PRED y él la encabezó. Fue a partir de ahí cuando propuso la idea en el 2001 en África para la Convención Internacional de Protección de los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, una idea que nos motiva a que esta medalla, anualmente la Cámara de los Diputados, permita hacer el ejercicio para reconocer la labor de las personas, de las organizaciones que trabajan para mejorar la calidad de vida, la defensa de los derechos, la ampliación de las oportunidades y la inclusión de las personas con discapacidad. En el PAN nos sentimos orgullosos porque fue precisamente en el 2003 cuando se aprobó la CONAPRED y esta ley federal para prevenir y eliminar la discriminación y porque ahí fue la iniciativa que finalmente la ONU adoptó. Nos sentimos muy orgullosos porque esa convención tiene como propósito promover, proteger y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Termino con esta frase que es muy elocuente y que ya citó precisamente Jorge Triana. Es la cita con la que Gilberto Rincón Gallardo participa en la ONU en el 2008 y dice, abro comillas, tendremos que luchar sin tregua para que las personas con discapacidad participen íntegramente en las decisiones que les atañen, formen parte del desarrollo, rompan el pernicioso ciclo de pobreza y discapacidad, estén plenamente incluidas y logren que se deje de enfocar el respeto a sus derechos como una concesión o como una dádiva. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Madero.